Hace ya, será en abril, 30 años que yo hice el servicio militar en el Cano. 34, 35 años cocinando. Recuerdos de Asturias, donde nací, de la fabada del arroz con leche, el penicillium, el azul del cabrales, ese aroma de esos pimientos, esos momentos que conecto. Es complicado de explicar sin que piensen que está realmente loco, porque parece que es como un viaje al pasado. Pero creo que uno de los momentos que yo me doy cuenta de la gastronomía como tal, fue que fuimos a un pueblo en Aragón y que nos hizo unas migas con un huevo frito. Y ahí yo creo que sí que fue uno de esos momentos importantes. Mis padres esperaban el siguiente salario como agua de mayo. La nevera de mi casa la última semana estaba más bien vacía. Que era el momento de las croquetas, con todas sus formas, hasta que acababan siendo croquetas de leche, porque ya no quedaba nada más que echarle. Lo recuerdo con cariño, porque yo nunca sentí que faltaba nada en mi casa. Me marcó mucho, me marcó visitar África, adentrarme en lo que era el África negra y ver lo mágico que es. Pero también ver que había personas que vivían mucho peor de lo que yo había visto en ese momento en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!